buenas tardes buenas tardes y hoy ya nos encontramos aquí lo que es en las trampas las trampas nos encontramos pues el motivo es de que si hoy en unos instantes pues ya estaremos recibiendo el cuerpo de nuestro amigo paisano de chihuahua quien vida afuera jordan vázquez pues ya nos encontramos acá mi gente linda ya estamos esperando el cuerpo pues ayer en horas de la noche pues tuvieron un accidente ya en el kilómetro 73 pues hoy ya nos encontramos acá lo que es en las trampas para llevar cobertura esta transmisión pues también hay uno lo que es de peña blanca también hay uno de peña blanca también ya ya en unos cuestión de 20 25 minutos pues vaya va a llegar el cuerpo acá lo que es en las trampas pues nosotros ya nos encontramos acá como vemos ahí las filas de vehículos ya están ahí para el recibimiento del cuerpo de nuestro amigo paisano que en vida afuera jordan vázquez vivía desde el caserío al día al día al día que hoy ya nos encontramos acá mi gente linda pues lamentamos mucho que mi querido solo la pues ha sufrido mucho tanto lo que hacen la pandemia también lo que es un accidente también nos ha tocado duro pues ahí sí mi familia en todo nuestro señor se sufrir y nos ayuda así es mi gente linda gracias porque están ahí conectados ahí y con nosotros agradecemos a cada uno de ustedes pues ya como vemos la hora ya no son como las 3 de la tarde digo yo verdad estamos empezando a trabajar otra vez nuevamente son las 3 y media pues quizá el vicealcalde también nos va a andar con nosotros denos unas palabras más yo sé que creo que es un familiar que está en la calle de jordan que murió unas palabras que sabemos bien que ellos tuvieron una experiencia ya en el año 2003 pues nos puede apoyar un poco lo que sucedió hoy en la tarde vitor alcalde así tengan ustedes muy buenas tardes y así prácticamente el suceso que ocurrió ayer en el kilómetro 73 ese percance prácticamente que son amigos y son familiar y también que son compañeros del negocio del sema y prácticamente que ese percance se hubo en la noche y prácticamente que ahora ya vienen camino los cuerpos de los 12 tripulantes que va a bordo de este tipo que se quedó inservible por la manera que aquí estamos ahora para llevar los cuerpos de estos dos seres queridos que que están que ya ya vienen camino y prácticamente están los señores de de xaxiguan y también los de xaxiguan y aquí estamos esperando porque es un lamentable la que pasó que se murieron los dos seres queridos y también le agradecemos al tv paisaje que él siempre está luchando con nosotros para sacar así al aire libre y porque bien sabemos perder un ser querido no es tan fácil y también le suplicamos a todos los vecinos y con vecinos que colaboró un poco con ellos porque prácticamente es muy lamentable la que sucedió el día de ayer y ahora lo vamos esperando los cuerpos para el día de mañana será el sepulcro de esos dos seres queridos que ya vienen en camino, el camino, el camino se pido en el camino y esto no es tan fácil y así que cuando nosotros le digo los que son pasos para la situación, la situación y que es una situación que estáis lamentable porque un accidente que nos hizo para el kilómetro 73, la jurisdicción de paz y si, la simple verdad que Es decir, no se hacía. Porque el Chacoque era una uchis, y si es, que no estaba en el mar. Y hasta la chica, y hasta la chica, y a la chica, es lamentable, pero prácticamente es un accidente por tuyta, porque el Chacoque era una uchis, y a la chica, y a la chica, y a la chica, y se hacía. Y a la chica, No, 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 no. ...en el primer lugar... ...y se hicieron... ...en el tiempo... ...y también... ...y también... ...y a los demás... ...y también... ...y a los últimos años... ...y, lamentablemente... ...y la verdad... 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 Gracias por ver el video. pero la verdad que también vecinos también de lo que es 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 está muy bien porque ahora de la noche por 10 de la noche o 10 y media un accidente lo que es un kilómetro lo que es kilómetro 73 que la paz y tía pues de verdad lamentablemente ahí también nuestro amigo desde coban nos está escribiendo pues nosotros hablamos estábamos hablando lo que es en cachiquel pues ayer en horas de la noche nuestros paisanos de acá de sololá tuvieron un accidente ya en el kilómetro 73 por paz y tía pues hoy ya nos encontramos acá para el recibimiento de los cuerpos de ellos que acá los vecinos también ya están acá para recibir los cuerpos ese es el motivo de la transmisión los que no entienden lo que es el idioma cachiquel pues intentamos la manera de dar unas palabras lo que es en español pues nosotros ya nos encontramos acá en un lugar que se llama las trampas aquí estamos uno que vivía lo que es en el caserillo que fui yo aldea shakashak el otro también es de peña blanca el mismo lugar somos de acá de sololá así es mi gente linda gracias los que están ahí con nosotros gracias amigos paisanos gracias los que están ahí conectados pues vamos a dar unas palabras más lo que es en en cachiquel lo sabemos bien nuestros paisanos de acá de sololá pues hablan lo que es en el idioma cachiquel agradecemos pues a cada uno de ustedes los que están ahí conectando y con nosotros a través de tv paisaje canal 8 agradecemos a cada uno y gente linda que lo que es catata alcalde comunitario pues el alcalde o zapatico a tv paisaje y tal que es que se trata el que esto está para que los que se aprecien cada uno de ustedes nos Mateo, Dios, que me hacía mucho que me iba a dar a ver cómo me iba a dar a ver el accidente. Y por ahí, por el negocio, se me iba a ir a Guatemala, a la casa de Japón, y me iba a dar a ver cómo me iba a dar a ver el accidente. Y por ahí, yo me iba a dar a ver el caravano. y siempre... прилuemos a relatives El chulo dijo que no partnered porque cuevamos a un cartón y así que elittofo nos ha Babylon como Bliga La trampa tiene теперь El camino de la cultura es una capacidad de vitalidad a lo que pasa es esa capacidad. El camino de tu vida, nos han hecho más éxitos en el centro de la cultura, El peñablanca alcalde comunitario está muy bien comentario la proteína ya bueno paisaje tv entonces como de peña blancos matthew sir dios miros que sacan unos pero en caso cabuna que con la maripos matthew si va cada una pues si va a juntar pues y ronca talar es el caber con al ver pues quizá que va a origen otro watch pero lamentablemente ver como las tres las nueve de las diez pues recibe un accidente pues campos querer cayó entre cuerpo o las trampas y can evitar cani de peña blanc pues coli esta pache si es catat canantes y tres crepas que dejan alcalde el cuerpo a chalas más conocido siente el vipo cierre el punto de invitación y ha llegado a la apos agradecimiento con tierra una caja de las trampas la mayoría lo que este peña blancos como abuelas trampas quieren caída para chihuahua pues pichar en paz paciencia y a un club percuer por cachalas especial al caje y no ponía tiempo bien adás canal está que es una mala jinoja y no bien a hagan en malajinos el La gente va a presentar también como representante de la Municipalidad Indígena y el Concejal Sexto Chararca Municipalidad Indígena. La gente va a presentar diferentes lugares a nivel nacional e internacional. La gente va a presentar un accidente de Chacá y Huiz. La gente va a presentar un momento para lamentar que la gente va a presentar un apoyo más grande. La gente va a presentar un accidente de Chacá y Huiz. La gente va a presentar un accidente de Chacá y Huiz. La gente va a presentar un accidente de Chacá. que hay que contarle con gente, porque se está limpio, y es decir, el teatro aquí va a estar con el ratón rechazado. Nosotros estamos haciendo el lugar de las trampas, en el lugar del cuerpo, también en nuestro ratón. Nosotros somos فيos caos, porque hemos terminado mucho con un accidente. Pero nos vamos a lamentar con todo, la cacería ojalá que ríe este año te vuelto que el cachalal que ríe es que lo está mejor hijo cama que con el cachalache y maltena como a nato beklún y que también es que ya el hijo cachalache se cuyo ría y apetanax para ibex y que también va a lamentar que canxi se cae pero ríe se colota su ircar a dios por tamar y a dios a tu yeri ongua y que también pues catamangala pues dios ucayon kakaslén donde nos leen hotewa hontir catat canan cabana cuenta salud cabana cuenta cabida donde creyó ríe dios pues ríe dios ríe ongua paka wim kakaslén jote pues ya rey hijo momento ríe y coboeche en el cacluor cuerpo cachalache que es capón xpan tristán colbal y chiquiártat rinan ríe y copajón beso que es y que la familia chiquiá también que cabana consolar que la ron camicar y que chiquiártat gaslén ríe macataman de cualquier momento en coclota su ircar y ca dios ya rínca y si va catat canan ríe ongua lita jove tanto como en que es cabecina y ese cacampa tamán con agua web colita txpan de televisión colita txpan redes sociales pues se ríe catat canan chua pues ojalá que ríe esta caja con kakacharar querían aquí en samax pan kakaserich que también por tratar posibles canal turión es único junto familia y corquer catat único junto el cajol y camas que los tachichuach en ganar para beso que es verdad turnan que dios que van a consolar pichuártica bíjica también cuatro familias con salir que se canar mejora que están ríe a su juan presentación nada más hay algo chiquiártat también a jajarúr kachalal kakachpan maktkhtramet es reyes niye tacho y wapoyo matyosh por kishankato ola qi wawé chwachler wachlejo y chiquiá también choré con familia y chiquiá también cheche huyu que dios van a bendecir familia ríe chiquiá yeko wawé rkachalal diskpetena kshparibej ya entre breves momentos en cacat rkwerpo chiquiá también kachalal kakalumpu wawé que dios que van a bendecir la familia ríe chiquiá yeko papezo khekna kia katzat la familia huawé chakna nyehkka wawé kiket chiquiá kakalú rkwerpo kerejí chiquiá tach así que dios que van a bendecir la familia ríe chiquiá tachan y dios que van a bendecir la familia ríe chiquiá tachan kerejí a kakalupu wawé majona kishtkhaan que dios que yo kakasle ni matyosh kakalupu wawé 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 kakalupu Buenas tardes amigos y amigos que forman parte de lo que es de Telepaisaje Gracias por estar con nosotros Pues aquí nosotros estamos esperando lo que es los cuerpos A los dos humanos que prácticamente ayer Ya descansaron en los brazos del señor Como a Jordan De esta manera pues estamos esperando el cuerpo Es originario del caserío Shefuyu Lo que es del cantón Shagashaka Así de esta manera pues ese es el accidente que explodió el día de ayer Allá en el kilómetro 73 Entonces entre Patricía Por un accidente De esa manera pues nosotros aquí estamos esperando el cuerpo Ya nos están acercando Ya pasó porque cuando Y nosotros pues estamos de prueba De este señal Y pues aquí están ya esperando Lo que es el cuerpo Así de esa manera pues De esa manera Ya nosotros estamos agradecidos con ustedes A compartir la página de lo que es Telepaisaje Gracias entonces amigos por estar con nosotros Pues aquí nosotros estamos en las trampas Estamos esperando el cuerpo del joven Que es Jordan Jordan entonces de esa manera Nosotros aquí estamos esperando Ana Huracán Gracias por compartir la señal Rosa López Miguelito y Chumilito También pues están con nosotros Gracias Gracias También Aquí estamos esperando El cuerpo del joven O el señor Jordan Pues ayer Descansó en los brazos del señor Pues Aquí estamos esperando el cuerpo A través Con Los amigos Vamos Vamos a Ya cayó Ench el cuerpo Jachalar Jordán Vásquez O Jordan Vásquez Irjón Chachalar Chichis de Peña Blanca Pues y Huirri Tal vez Chachalar La cariña Queda conectar La cariña La televisión Pues manejó Hombre Chameguir Chaca Claro Para kilómetros 73 Chila Lo que es Empatizía Pues Chich Quedan tener Un accidente Chich Penequapas Lamentablemente Chachalar Chachalar Como solo Latecos Pues Chich Chachalar Es por eso Como TV Paisaje Canal 8 Chachalar Con transmisión Chachalar Quieras Chachalar El encanto También Chachalar Chachalar Paz Chachalar Paz Siempre Chachalar Muchas veces En las buenas Y en las malas Paz Que de veras Chachalar Siempre Chachalar Siempre Tiene Compartir Chachalar 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 Vecinos Chachalar Se pueden En su Chachalar la misión y escatar a la feña blanca también sería de esta gente yo a su padre canal 8 para este veras de repente el jet y acuñen y atapón cachorro cachalas como una 5 una 10 una 15 que tales de ver a sacar al pato que porque está muy bien mejor con cargolón de la gira pues la nunca tanta actualidad la camica pero cada vez que guarde y guir lo que es en patitía yo sé que la de la feña blanca escana en canada con ahora chpan lo que es el morgue en chile lo que es en chivalentan pero el control de la noche que hoy yo pues vi a la línea ya ya tenés chiquita mi rica tecpan es a su paya cha lo mejor de que sea ya ya me loco a la guarda de la lucha a la serba cordón basquets usted chilo que es de castillo chico yo pues está muy bien en este momento que se han de acceder en la familia, y nos dicen también que se han de acceder a nosotros. El hecho de que estos conciertos se han de acceder a nosotros. Los conciertos que se han de acceder a su salud y se han de acceder a nosotros. Los conciertos se han de acceder a nosotros. que es alcalde comunitario che lo que es nuestro caserío che who you porque hace 15 días y también tiene paisaje también acompañar a guardar un caravana por motivo que el kilómetro 73 entonces yo como alcalde comunitario pero lamentablemente me dijeron que primero en el jordán basquets turín entonces ahora hay una familia y una familia y una familia y una familia aproximadamente como las 5 de la tarde se van a entregarse para morgue en Maltenang los hombros que muestra gente no se va a tener niente si no se van a comer si no se va a tener que tener una familia y había que ser los hijos que la gente haría a la gente se va a tener間 en cuenta terminó que le permitió el hombre se van a tener a la familia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Buenas tardes, bienvenido a este paisaje. Estamos esperando entonces el cuerpo del señor Ordán Vázquez del caserío Shehuyú del Cantón Shehashek. Pues hoy van a ver entonces de esa manera ya estamos viendo lo que es la llegada. Gracias. Estamos viendo lo que es. Gracias. 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 Es la información que estamos dando a conocer este tarde un tarde soleado de esa manera pues ya pues estamos presenciando lo que es la llegada del cuerpo amigos pues siempre encomendemos la mano de Dios Todopoderoso porque nada menos y nada más somos pasajeros en este en este mundo en esta tierra pues todo se queda pues si hay oportunidad amigos y hermanos pues es bueno de decirles que es que ustedes que vamos a ver que ustedes hoy estamos en esta tierra pues hoy que estamos y ya estamos llevando lo que es la transmisión y pues aquí también vemos lo que es el funeraria hacia el paraíso nos están acompañando la llevada del cuerpo hasta su destino de esa manera muy bien de esa manera nosotros vamos a seguir narando con ustedes muy bien alexander rubín rubín uno no sabe su hora y está vivo pero mañana no se sabe si claro de ese es de esas entonces nosotros vamos a seguir entonces ver lo que es la transmisión de esa manera nosotros entonces estamos viendo estamos viendo estamos viendo la llegada del cuerpo muy bien bueno hay algunos allí que están llorando de lágrimas de tristeza amigos que conforman parte de la transmisión nosotros por aquí estamos llevando el cuerpo el señor jordan de esta hora de la tarde como digo hoy somos mañana no somos de todas maneras somos pasajeros en este mundo entonces amigos para animarse cada uno de ustedes cuando hay posibilidad pues ustedes pueden disfrutar en sus momentos en sus bueno en los momentos que se puede disfrutar verdad entonces porque no sabemos la hora y el día quien partimos delante de la presencia del señor así está amigos y hermanos donde quiera que nos están visualizando pues saludos saludos cordiales estela solares jula ju pues también nos está viendo a juana hui que lamentable si es lamentable el hecho porque son dos seres queridos que accidentaron ayer pues uno que es de peña peña blanca y el otro es de lo que es cantón chajajac ellos pues son negociantes verdad y entonces en por acá llevamos el cuerpo esta hora marisol es nos está viendo pues es bueno aquí nos dice que lamentable si gracias ángel morales también pues se nos están viendo de esa manera pues nosotros seguimos seguimos la transmisión en vivo y en directo desde acá desde lo que es en las trompas vamos a dejar acá unas palabras al chayo la verdad cidro pues nos sentimos triste la familia pues de veras pero lamentablemente y huir chaca pasadís que es un accidente que la patitía y me va a cantar al jordán pasada de 38 generar ya sería que el chico pochi y sería que ajo cajos el castigo es lamentable que se van a tener amiguitos a través de canal 8 a través de la internet también es para la licencia lo que es para el que se lancia pues la gata gente por lo que es casi que él pues tal vez con cada inquieto cabecinos pues aquí te guarda chica pues rachete en lo que es el caserío que juicio se arranca es la del huir ché sería de huir pues lamentablemente y llevan a copas canyos que es verdad canyos que es yo sé que tal vez y coches para la noticia hay a horas de la noche 10 o 10 y media de la noche y es que han tenido un accidente ya desde patitía pues trabaja mega como tv paisaje canal 8 a lamentar mucho lo que eran los accidentes a gimnasia van le veis capas y hua hace 15 días pues crees que el catarata el encanto también pues la verdad que no compartir el dolor que es capaz de hacer ni dios pues tiene a compartir el dolor a suario oru nec nos tiene a compartir la alegría a llevar con alegría en los encuentros también pichabac lo que es aldea shakashak también aquí guarda de su nombre de veras catalán yo estoy seguro de verdad para lograr que el porque no me canto valorar que con dios que hacía catalán porque negocio ya mejor catalán en bajón cabecino pues de veras han derramar lágrimas pues maneja que las mané vecinos ajo que es parte de caserío bajo hispana la familia porque más tanta es de más para que las muchas veces en migrén aunque sería pismajón está muy bien y a piz cuesta manu que otro lejura camé pero a veces vaya a traer y ha visto como son a veces accidentes como san vecinos que motiva a llevar de río y su paga son catinamí pues de veras riesgo hay posibilidades a unir los puestos de verdad rojo me hagan que lograr que la familia otra cinco que tales pues en buena hora catalán pues una cinco una diez más par dios jamás es que me cercherá no quiere traer con toda guán y más campesino que vecinos a traer los encuentros los dios y una vez decir que es para ir a la vez la transmisión cosa que el peña blanco tiene favor hombre y ya que ya por lamentablemente me gusta a mí me gusta a la junta a mí me gusta a la junta a mí me gusta más verdad pues de repente gracias juicio que es más segura pues como mexicano cuerpo para que las de cordón más que es desde tendría desde caserío chico yo tal vez con gargatala de canando patatas bien que ellos me participan la tal vez y ya tal vez cariño conectar aquí otra gente cariño para televisión manito hombre le digo es que es un accidente que el chiche pachiche es que ha hecho que más dicho más que no hay una capa es que en choque chichero verdad pues 10 tal vez que iguales para que se le más y es por eso pero también hay compartir la tristeza grande pues nunca lamentar mucho pues la tramita la guía pues vamos a sufrir para la de camicas y aquí en casa de una metros y con el promedio está bien y aquí el catáter canando con la roja y comentar lo que es en accidente en choque es que va a la casa a veces muchas veces con car con conductores pues tiene que ir pues a veces lo que va a la bella ocaán pues a veces con chichas en bichawí que harías que manochá guay pues a veces la verdad que la verdad que la acción a la calle ya a pues como te va a la casa que hay que estar con la cuenta que pasa que hay que porque el presidente que ayudó a hacer el servicio de Cielo en el año pasado. y cuando el accidente se rompe el accidente, los iría a la menta, las llamas y las llamas. y cuando alguien se rompe la mente, a la gente se rompe la mente y se rompe la mente, a la gente se rompe el accidente, y a la gente se rompe la mente y a la gente se rompe la mente. pues lamentablemente el mal con accidente de pala con el pez lo que es paciencia que es un accidente cabecinos arca paisano de repente con chua pues era ni exacto ir permanecer jamás está andando a calar para escoger la chica canto nunca curé con cachorro y con cajita por un camote a jure para cajón a curé cacalas y sacquecheca uragalera a calar y arriba en la cuit casa de horroche lefre de de porca más alta antes de que si ronca mi casa de nata huach pues a chanir dios pese más tanto que es el más vecinos también hagan una presencia que más ojalá que su gris ca hombre campasí fue pues dios se querían ir y el descanso eterno chica cajalat porque está muy bien chate horroche lejura aquí entre 50 años, entre 80 años vecinos no hay gente chica, no hay gente chica porque están acá jamás, chicasete chica, unos 80 o 90 años chicas, chicas, maneta vecinos, maneta paisano, pues de veras echamos en caigas, pues no hay que comentar, que es el más para nuestro señor Jesucristo, pues en caigas, lamentablemente en caigas en caigas, en caigas, en caigas, en caigas, en caigas en caigas, en caigas, en caigas, pues de veras pues de veras la familia yo creo que están en la región 10 vecinos de Peña Blanca están muy bien en el Barque Sermán los coches los coches, los coches, los coches los coches, los coches los coches, los coches, los coches con los coches con los libros de azúcar con los coches con los coches para toda la familia la posibilidad hay que ver a los vecinos que hay que ver a los vecinos tal vez la gente al camino en Japón el coche con los coches los coches conocen los vecinos desde los encuentros en Japón en Turquí en Jordán en Japón en Japón, en español, en lo que es Shekuyu, pues la verdad pues son los vecinos, pues también guach, yo son los que siempre pues a la familia Vázquez también puede contigo, pues siempre son con el que jamás, que están, que es el mal vecinos, pues sería desde Iguir, pues me nalquí si me cae un accidente pues a lo mejor son que despedirse allí, a lo mejor si es que ya a Kiulana, que son los Chihuahua, pues en que Gagayena es verdad, que es lo cual es lo que節ika, neg Belleon, que es de ley, Summer, que son los quearfienians los frijoles, o si se gira a bag...... o si soñan... o si no tiene nada, la verdad pues lamentablemente ahí está Kẩ influence porque una vez que está insecure, unaλι hyarthing ya que se gira el limpio lamentablemente haya que ser Assamante, bien al isidro pues se va a tocar un sitio pan lo que es en castilla no hay rock o castillo pues de veras persona va a estar pasión para saber cuervos de la corda la moto pues a su cabeza no va a ser que el accidente de manera gracias chayo de esa manera pues nosotros seguimos 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 ya pues estamos aquí en el mirador mirador las nubes aquí estamos llevando el cuerpo del señor jordan pues se están preguntando por aquí y el otro cuerpo pues nos están informando los compañeros desde la morgue va a salir a las 5 o a las 6 sale a la morgue desde chimaldenango entonces el jordan pues él no se adelantó un poco asegúrense están informando por acá que este el otro cuerpo va a salir a la morgue a lo que es a las 5 de la tarde o a las 6 aproximadamente nos dicen por acá entonces pues es pendiente entonces el cuerpo de este señor es un miembro de la iglesia príncipe de paz consejero fiel entonces forman parte de diácono nos están informando por aquí pues ese señor es de peña blanca es diácono de la iglesia imagínense cómo es como es señoras y señores pues el diácono de la iglesia nos están escribiendo por acá pues es originario de peña blanca pues allí está sirviendo a dios en la iglesia príncipe de paz consejero fiel es solo la así de esa manera ahí está la información entonces que dios consuelo a la familia y en ese vacío si si es es triste y es un vacío a la familia imagínense como digo hoy somos mañana no somos qué se va a hacer verdad y entonces esta es la información amigos amigas hermanos donde quiera que nos están visualizando saludos a los hermanos de peña blanca a los hermanos de cojoquilla panca barrio san martolo barrio san antonio pues nosotros aquí estamos compartiendo lo que es la tristeza aquí con la familia vázquez porque nada menos y nada más se quedó la señora de viuda con cuatro hijos así de esa manera cuatro hijos pues esperemos que los vecinos los vecinos que lleguen entonces que llegan a consolar a la familia pues también aquí vemos lo que es lo que es la presencia del vicealcalde pues está acompañando a al cuerpo de esa manera pues esta es la información que se está modando esta es hora de la tarde de esa manera pues es una tarde soleado pues hoy es el día miércoles aquí nosotros llevando la transmisión también acompañada por los vecinos también algunos vendedores de verduras como conocido que es vendedor de verduras venden papas vende bueno allá en la capital pues son negociantes los dos verdad ellos están negociando ya pues es de esa manera nos cuenten por acá que el de peña blanca pues él es creyente él es evangélico ese miembro de la iglesia príncipe de paz consejero bien pues él va a salir a la morgue a las cinco aproximadamente a las seis dependerá lo que es la morgue en el hospital entonces el cuerpo que están presenciando ustedes es el cuerpo del señor jordan vasquez de esa manera pues estamos dando a conocer a ustedes entonces estamos dando a conocer a ustedes entonces para que ustedes enterado lo que pasó el día de ayer en el kilómetro setenta y tres en paz y tres en paz y tres pues es ese fueron los dos personas nos cuenta por acá también que el carro pues quedó totalmente chicle verdad y entonces tuvieran que trabajar los bomberos con aparatos mecánicos con hidráulico entonces ahí rescataron a los dos cuerpos nos cuentan por acá porque a través de aparatos hidráulicos que sacaron ese cuerpo y el carro que es un pick up quedó totalmente destruido desecho entonces esta es la información señoras y señores ya nosotros nos encontramos acá en la colonia Betel saludos amigos de Betel saludos amigos de del triunfo pues es es jordan él es un amigo nos cuenta por acá que son bastante los amigos los amigos tienen clientes en diferentes lugares hablando de lo que es concepción lo que es de la costa escuintla mazate tendrá un montón de clientes ese señor y pues aquí nosotros estamos llevando lo que es la información de últimos minutos pues nos cuenta la familia que hoy va a ser velorio y pues mañana lo van a enterrar mañana así que de esa manera si ustedes son parte de esta familia o no forman parte de amigos amigas será bienvenido así de esa manera es un es un mejor amigo que sí quizá pues es a lo mejor porque él él vende en la capital y entonces amigos si nos cuentan por acá nos están escribiendo a yunibocel disculpen el otro cuerpo si nos dicen por acá el otro cuerpo pues va a salir a la morgue tipo a las 5 o a las 5 o a las 6 ahí ahí pues ese estamos pasando la información solo un cuerpo lo tenemos aquí en el camino pues saludos a los amigos de Isaac Pichol arriba paisano arriba amigos donde quiera que nos están visualizando a través de 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 paisaje a los amigos que nos encuentran radicados en los estados unidos también cuídense cuídense bastante recomiendas en la mano de dios siempre y cuando como digo recuerden sus familias recuerden sus tratas aquí porque nada menos y nada más somos pasajeros en este mundo mundo gracias amigos por estar con TV paisaje aquí estamos presenciando entonces la llegada del cuerpo del jordan vásquez y se quedó su señora de viuda con cuatro hijos pues es lamentablemente el suceso que pasó el día de ayer en el kilómetro cien el setenta y tres en el kilómetro setenta y tres entre patricía los dos cuerpos pues es ya a las cinco o a las seis va el ingreso del otro cuerpo así de esa manera nosotros pues ya nos encontramos nos encontramos acá buscando lo que es los vueltos de los encuentros rumbo hasta el caserío Shehuyu Cantón Chajajac de esa manera saludos amigos aquí estoy viendo en Nueva en vivo en Nueva York o Nueva Jersey saludos amigos gracias gracias pues como digo en convientes y adiós hoy somos mañana no somos gracias gracias por dar like por compartir la señal de TV Paisaje esta es la imagen este es este es la tristeza saludos amigos trescientos ochenta y tres personas están conectados gracias gracias también a lo que es funeraria hacia el paraíso que pues ellos están haciendo en labor de esta tarde de esa manera pues saludos hasta pronto tío nos están escribiendo por acá sí se quedó sobrinos se quedó sobrinas se quedó tíos tías hermanos hermanas vecinos circunvecinos se quedó hasta pronto nos dicen jerson jerson vásquez hasta aquí nos dicen pues jerson nos están escribiendo por acá aquí estoy viendo en panajachel amigos muchas bendiciones gracias gracias por estar con televisión televisión paisaje gracias amigos y hermanos la información que se estamos dando hoy a las cinco a las seis va a salir el otro cuerpo a la morgue rumbo hasta peña blanca miembro de la iglesia príncipe de paz consejero fiel sólo la saluda al amigo eh nicolás que nos están viendo desde la capital están haciendo el gran labor de trabajar por el cuerpo del hermano quien paz descanse ya y es desde peña blanca gracias amigos gracias hermanos pues es miembro de la iglesia príncipe de paz consejero fiel el señor de peña blanca es un hermano es un cristiano nos cuenta por acá que él es un diácono de la iglesia saludos amigos saludos amigos y amigas hermanos no me importa en qué religión somos hermanos somos hermanos de sangre somos guatemalteco como no decir somos solo lateco gracias buenas tardes con una pregunta muy bien es algo familiar nos están escribiendo por acá bien nos están entonces viendo de esa manera gracias vecinos gracias 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 tata gracias nana mateos tato mateos por el limosna gracias al fin al fin salieron los paisanos al fin salieron los tatos las nanas a depositar su granito de arena no me importa la cantidad lo que se requiere es se hace con amor al cuerpo a Gerson Vázquez a Jordán a Jordán si claro bueno gracias gracias compañero bueno de esa manera gracias 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 de esa manera pues aquí estamos entonces llevando lo que es el cuerpo a lo que es Jordán Vázquez y Jordán Jordán gracias Tato gracias gracias de esa manera pues estamos viendo entonces lo que es el limosna Mateos Tato Mateos saluda a los amigos lo que es aquí a lo que es artesanía Marisol gracias por la limosna gracias por el granito de arena de esa manera nosotros aquí estamos que triste que triste si que triste lamentablemente ellos pues iban bien en su carril de repente un pick up vino contra la vía y ese es el que perjudicó la vida de las dos personas que ya están en paz descanse desde patecía el día de ayer anoche así de esa manera pues se estamos dando a conocer ellos ya faltan un poco para llegar a la a su destino trabajo cuando pasó el accidente y luego pues descansaron en los brazos del señor aquí estamos escuchando las lindas alabanzas más allá del sol más allá del sol donde no hay tristeza no hay preocupación donde no hay sol no hay lluvia no hay ese es el hogar que deseamos a todos así de esa manera pues seguimos seguimos gracias por sus comentarios muchos descanse en paz jordan vásquez gracias si lamentablemente muchas personas están muriendo hoy en día si no es por enfermedad por accidente si no es por accidente es por por enfermedad total de que hay que preparar la vida como están comentando aquí el compañero Chayo que tratemos la manera de amarnos porque la vida solo hay uno la vida no hay dos la vida uno hacia la patria celestial que triste ver otros compañeros celulateco es un celulateco trabajador es un celulateco venta y compra de verduras adios amigos adios vecinos nos están diciendo adios cliente porque sabemos que todos porque sabemos que todos tienen clientes hasta pronto gente lamento el fallecimiento de nuestros hermanos si igual a nosotros este es un canal del pueblo Caxiquel gracias ánimo hermano acá visualizando gracias gracias de esa manera nosotros pues aquí yohana morales nos están viendo esteban palach nos están escribiendo es un mejor amigo si de plano bueno pues aquí llevando el cuerpo Chayo así es Isidro así es como se juega a todos los vecinos los encuentros pues allá pocos kilómetros de cuestión de unos 3 kilómetros pues ya 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 a través de este canal y Ah, va a ver esta vez. Gracias amigo por reportarnos, gracias, gracias, Chayo. Gracias, Chayo. Gracias, Chayo. Gracias, Chayo. en los estados unidos lo que es el cob y 19 tanto accidente en que vecinos pues de veras siempre ha estado en luto para combatirlo a cuesta en la gulmán para casería para cantón para caldea para el catálogo también a los estados unidos paisanos nuestro pues de veras es lo más importante es la presencia de nuestro señor jesucristo pues es hora de acercar la iglesia pues de veras está muy bien a lo mejor dios yo creo que hoy nos adquirimos con un lugar ni las calles de oro mar de cristal dios mío para la combativa pc con lugares de veras para cumplir los mandamientos como cierta el cuerpo de jordán jordán más que es original y lo que es lo que es lo que está que se dice que huyúca y con chico el serán chica pues la cura chocha la chica 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 la escuela pues que es la noche pelotrica que tanto pelot con que el sexto grado quinto grado pues lamentablemente la gente ya es clota el espíritu más el cuerpo de gana guata en patrón más el espíritu pues dios de adiós el tanche a chico huach para hijo y heredad pues a chico y dios que su inscrita cuenta de dios vecinos hermanos amigos paisanos que la de tu web es de agua así nomás tener con cuerpo lo que es el cuerpo para la de cordón ya que cuyo pues lo que es peña blanca escana que más nantes y el pepó sin hierro de 5 5 y medio a las 6 de la tarde del para las siete siete y media blanca de veras lo que es unido el tablón a su manzana y os mi braga la guitarra y ayuda también a minerva colonia minerva siempre 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 blanca de verdad 5 que tales 10 que tales 15 10 20 que tales pues está ya para hacer dios los encuentros si hay unas unos 4 kilómetros matapón un cuerpo de verdad lo que es lo que es cordón agua jordan más que es la familia paz que es para ti y estar aquí pues la mayoría pues que eran algo partido siempre es la corte de casa más pues bien y es que es la verdad pues lamentablemente así como no sé de años mío unos 34 meses también con la misma familia está con familiar se dejó para dichos lotes hace como 34 meses pues lamentablemente es lamentable verdad lamentable y tal vez lo que es se ha pedido más que es desde ceguyo pues tres vecinos de veras acción a compartir que señal que no se adquiere para secar vecinos la transmisión pues a través del internet y conectados que es parejo para comentar y es que se ha quedado hombre piensa más como si hijo hombre pues a pesar de que si vi a mis coches por ocho lebre de la cuesta ya bien pero con un encomendado que para huir a lo que es nuestro señor jesucristo el rey de reyes al señor de señores hay este señor yo jato porque muchos los amados 8 para cacer y yo recantó en presión a todos los dios y a cortón que estaba guay a cortón el dios maja hondria vista hermano tocar a puerto que a mí de regalar catato canal así o si es que la siempre otro en japón pues de verdad pues es una bendición muy grande pues te veras también van compartir la tristeza que a la familia más que es pues capaz igual especialmente tratar de vicealcalde pasar familiar ya está pues ser vecina pública no familiar casi que la chocha poco más y guayas por eso la transmisión de siempre y que como te ve paisajes en esta mierda llevamos 14 años de trabajar con más y guayas y guayas y no tal vez son también yo que supa permanente vecino que la cabena un dirge otro lebrera chacet mis camiones a chanmier camiones aquí entre 50 años vecinos pues No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. pero triste lamentable a mí me gusta y castor pan más o menos y castor más o menos y castor más o menos sino que el calado a la cordón chapacá chau napón pues ya más o menos que está aquí y aquí y aquí es triste lamentable la islaman chichargo chileo alala nuestra guay a la chua 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 aproximadamente 500 metros o 300 metros en Japón que a la familia gastos vecinos b demokrat capas el 부� Ellos ponen a los hombres y de su trabajo. Ellos ponen a los hombres y les damos al trabajo, porque ellos llengan la pobreza. Ellos ponen muy bien. Ellos ponen a los hombres y vengan a los hombres. Ellos ponen a los hombres y hacer una relación con las mujeres. tomas un 10 mil, de repente dijeron todas las personas que van a hacer una familia vamos a tener vecinos, vamos a tener paisanos, a ser todos los pasantes van a hacer hacer una acta de renta de la noche de los 90 porque es el día de hoy van a hacer una actividad muy buena aunque muchas cosas la pueden ser llamadas pero nunca están dando dice muchas cosas siempre con las ganas de vivir con las ganas de seguir adelante y es por eso de que si ya los coigan a decir con tir y colaboración también y al vecino si a pocos unos 100 metros que han hecho para la entrada pues a este canal isidro los cuisos hotel o los motos mané a través de canal 8 como tv paisaje para el internet a través del facebook gracias a chayo pues nos están escribiendo por acá en qué lugar vive en donde en donde vivo de donde es verdad no nos dicen por acá matíos chabatato matías tato matíos ya calemos matíos chabatato él es originario del cantón de solola aquí estamos buscando lo que es la cuchilla en la cuchilla pues se pide la información la cuchilla solo la es un cantón que se llama que es chacachac y al caserío se llama sejuyú así de esa manera esta es la información que estamos dando a esta hora la tarde es una tarde soleado es una tarde pues como digo ya a pocos metros vamos a ingresar lo que es la casa muy bien entonces bueno de esa manera aquí en sector vásquez pues la familia vásquez gracias entonces de esa manera nosotros seguimos 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 entonces de esa manera pues aquí estamos viendo lo que es el cuerpo de este señor aquí estamos viendo también la presencia de cantidad de carros amigos y hermanos aquí eres originario del que es había o de esa manera así estamos entonces amigos y hermanos amigos y hermanos ya aquel salió ayer con vida y hoy pues ya pasó en los brazos del señor de esa manera aquí estamos entonces llevando la transmisión en vivo y en directo desde 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 lo que es cantón de esa manera estamos viendo en ustedes entonces de esta manera llevando lo que es la transmisión así es así es así es así es se fue Jordán adiós ayer salió con vida aquí en su casa pues de esa hora ayer todavía todavía vive todavía sonríe todavía con vida todavía con vida pero ya hoy 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 de la madrugada ya amaneció ya muere estamos viendo entonces llega la familia aquí están esperando qué triste y lamentable cuando pasan así a una familia muy bien esta es su casa aquí vive de esa manera pues aquí estamos nosotros llevando lo que es la transmisión aquí están ya las familias los visitantes los visitantes estamos viendo entonces el hermano Agustín pues también aquí a los vecinos a los familiares pues aquí estamos aquí estamos en sector Shehuyú pues son familiares del vicealcalde y de esa manera estamos dando a conocer muy bien ya pues estamos por esperar lo que es el cuerpo del hermano Jordán de esa manera pues Jordán ayer salió con vida de esa hora y hoy pues ya no está entonces de esa manera pues aquí están entonces viendo lo que es la llegada del cuerpo lo que es Jordán Jordán pues es aquí acompañando a sus familiares viendo lo que es lo que es la transmisión así que este es entonces este es el cuerpo del el cuerpo del Jordán que el triste accidente que pasó el día de ayer gracias Gracias. 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 Todos tienen laibilidad de que la gente se la hiciera y la gente se le内ara. Pero no para no ser atrevidos, están en cuenta de que la gente se le aca. Pero todos hemos visto un accidente en cueca y el dolor, aunque vienen a cuando van a solo. Pero no es como me hacía eso. No, eso es lo que queda en la zona. No me vio. No, no-'n-no. para que no sufrir papá como no no sufrir 10, 15, 20 como no sufrir familia pero mamá, especialmente mamá, como no me van a sentir con tristeza grande te amo, te amo me estoy en contacto a la familia me estoy en contacto a la familia me estoy en contacto a la familia me voy contigo mi amor mi amor, me quedo mucho mi amor mi amor, mi amor mi amor, mi amor mi amor, mi amor mi amor, mi amor mis parecidos de los vecinos, hoy no la referencing sin palabras mi amor mi amor, mi amor yo soy la familia mi amor porque el dolor y la tristeza en esta familia es fuerte es fuerte, la tristeza grande gracias a todos los que están ahí conectados con nosotros a través del internet agradecemos a cada uno de ustedes, paisanos, amigos nos están visualizando a través del internet el cuerpo de nuestro amigo Jordan ya llegó acá en su casa de habitación que triste y lamentable la familia están sufriendo así es en su casa de habitación en su casa de habitación se encuentra en la habitación con la misma no Gracias. 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 Si A dissipa pero creo que ya en unos instantes ya en esta transmisión verdad pero pendientes pendientes amigos ya en unos instantes pues ya vámonos a ir a traer el cuerpo de otro paisano más lo que es de que de Peña Blanca pues ya en uno exinte ya vamos a cortar nuestra transmisión para ir a traer el otro cuerpo de nuestro paisano de Peña Blanca también que ayer junto a ese de cuerpo que tuvieron el accidente ayer en horas de la noche agradecemos a cada uno de ustedes los que estuvieron ahí visualizándonos a través de canal 8 de vicealcalde la manera de que el capón que ya está en contacto con la mitad por ese medio ya te ve paisaje por la menor de que comenzó a ver como yo hay que el que es Satan Nicolás Vázquez, la mejora que sí, porque es un ser querido que sí, también es un ser central de mayoría, que es un ser humano, y con esa tristeza que prácticamente que no es un ser humano, porque es un accidente, se ocurrió en el kilómetro 73 donde se trunca al que es del mar Gordán Vázquez, y también ahí se va a contar con la suerte del comercio, yo hago la guapa, que sí, yo hago la guapa, que hay dolor, que hay que parar, como los co-co-de-sacar los campos en la batalla el camino ha estado en el campo en el campo y también con alcalde comunitario 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 y así que al horario